Limonchelo Spritz, un delicioso refrescante coctel para compartir con sus amigos que voy a enseñar ahora cómo ustedes hacen en casa. Solta la viñeta y vamos con el vídeo. Bienvenidos, mis amigos y amigas, aquí es el Coctel Channel. Mucho placer. Yo soy Puma Ricardo Fuensalida y en este vídeo, al irme de enseñar a ustedes una maravillosa receita, y me gustaría compartir con ustedes una reflexión que estaba pensando cuando recibí este producto aquí. Yo fico super feliz de conseguir ver cómo la coctelería está a los pocos ayudando a ustedes en casa. Sea para descontraer un poco, sea para encontrar algún hobby que pueda ayudar a ustedes. Compartilhar un drink con los amigos, con la enamorada, enamorado, esposo, marido, esposa, marido, amigos en un churrasco. Veo también algunas personas que están se aventurando a crear sus propios licores, sus propios charopes. Y yo fico super feliz de, de cierta manera, de haber hecho parte de este proceso. Esas son las cosas que la internet permite toda su magnitud. Y es el caso hoy del rafinato, que es un limoncello brasileño, desarrollado por un seguidor, que comenzó a revisar nuestros videos, así como ustedes. Y cuando nos presentamos la receta de limoncello, él ficou curioso y continuó intentando pesquisar mucho más sobre el producto hasta un punto que llegó en alguna receta que le dijo, esto aquí es muy bueno. Apresentó para algunos amigos y percebió que existía también una oportunidad de desarrollar un producto propiamente por del mercado. Y está aquí, rafinato limoncello. Entonces, me gustaría ver muchos más productos como este rafinato muy en breve aquí en Brasil. Entonces, fico super feliz. Parabéns por el producto. Y ahora sí, vamos con nuestra receta. Como ustedes saben, vamos hacer aquí un Spritz. El primer paso es colocar perillas de gelo en nuestra taza. Dica no menos importante, preenchamos bien congelo. Prenchamos bien congelo, vamos dar una leve refrescada en nuestra taza, que es importante para mantener bien la temperatura de nuestro preparo. Tiramos algunas gotas de líquido, de agua, caso haya habido a ser feita una dilución. Vamos pegar un Prosecco, en este caso ustedes pueden ver, está bien, bien frío. Este Prosecco es muy bueno. Es de la marca que vende de Aperol. Es de Campari. Para hacer un buen Spritz, vamos seguir la regra más tradicional de todas, de 3, 2, 1. Entonces, tres partes de Prosecco. Vamos colocar también una parte. Caso ustedes abran su Prosecco, intenta procurar alguna tampa que feche bien. Eso es importante para conseguir mantener por lo menos algunas horas a más. Vamos colocar también una parte de agua con gas. En este caso estamos utilizando aquí la Aquamix. Y vamos con una parte de rafinato limonchelo. Parabéns, más una vez, para el producto. Vamos colocar aquí, 60 ml, que sería 1, 2, 3, de limonchelo aquí por encima. Tendo hecho esto, como ustedes vieron, yo coloquei primero Prosecco, segundo agua con gas, tercero limonchelo. Así a gente no precisa misturar mucho y vamos mantener por mucho más tiempo a carbonatação. Vamos hacer apenas una integración de los ingredientes con nuestra colher de bar. Pronto, no necesitamos de más. Ustedes pueden ver aquí la efervescencia bastante viva, bastante aparente en nuestro preparo. Veja si de repente cabe más un gelino, déjame ver. Cabe, cabe sí un gelino. Y vamos finalizar con una fatia de limón siciliano. Y así conseguimos, mis amigos y amigas, voy a dar la moral. Raffinato Spritz. Es un limonchelo Spritz para todos ustedes, que es muy fresco, refrescante, perfecto para días quentes como está hoy. Importante, y recuerda, siempre bebida alcohólica. Es importante que ustedes consuman de manera consciente y siempre intercalando un copo de agua entre un cóctel y otro. Amigos y amigas, más una vez, muy obrigado por nos acompañar. Caso ustedes necesiten de material de bar, si vieron aquí, jigger, colher de bar, recomiendo a todos ustedes que vean la loja de nuestros parceros, de Bartender Store, en la cual ustedes conseguirán utilizar nuestro cupón de desconto y ganar un descontillo ahí en sus compras utilizando el cupón de Puma10. Ustedes pueden utilizarlo en las lojas físicas y también en la loja virtual de la empresa. ¡Suscríbete al canal si aún no es inscrito y aproveite todo lo que nos tenemos a ofrecer para ustedes sobre este fantástico mundo de la buena coctelaria! Y si ustedes quieren aprender mucho más, ustedes pueden ver y conferir algunos cursos que tenemos aquí como Drinks Terapia, que es un curso de inmersión al mundo del bar, nuestro PDS que está siendo un suceso llamado Cocktails en Casa y también ustedes tienen un curso de Bartender en Casa. Son tres cursos que tenemos por aquí y aguarden que nuestros cursos están siendo producidos para ustedes nos acompañar mucho más. Se inscreva en el canal, dejen su comentario si quieren ver alguna otra bebida aquí en el canal, coloque que con mayor placer la presentamos a todos. Yo soy Puma Ricardo Fuenzalida y fue más una vez un placer a presentar a buena coctelería para todos ustedes. Un bello y un abrazo virtual. ¡Chau chau!